No estamos obligados a vivir como vivimos por un papel que es un nuevo castigo. Hasta aquí llegó lo nuestro que no nos convenció que quisiste, yo te quise, yo ya no puedo creer. No estamos en los lados de nuestro abogado, nos vemos como amigos de los pobres dos. Sigamos el destino, sigamos el camino, quedémonos y dígamonos adiós. Aquí está el departamento, pero si quieres alquilarlo. Yo me marcho en el medio, que te paso, estás llorando. Las despedidas sonríes, yo también estoy llorando. No estamos en los lados de nuestro abogado, quedémonos adiós. Sigamos el destino, sigamos el camino, quedémonos un rato y dígamonos adiós. No estamos en los lados de nuestro abogado, quedémonos adiós. No estamos en los lados de nuestro abogado. No estamos en los lados de nuestro abogado.